¡Vamos a Puebla! Después de tanto tiempo regresamos a las escrituras para ver a Argentina ¿Cómo te tenían en la cárcel de allá? ¿Cómo mero? ¿Te estabas haciendo origami y todo el cuero? No, no, no. Creo que es tan mejor que el hotel No, creo que es tan mejor que el hotel, güey, de donde estaba Te desayunar a mi día, güey, no vivía así empacarada, lo de un camareto... ...el agua, llorga... ...el sangor, la noticia... Es como de un tipo de baño aparte, es como de un salchador. Te querías regresar a México cuando te sacaron, güey. Surtiéndose. Surtiéndose para el partido de visita. Antes robaban, ¿no? Foxos, ahora ya los pagan. Ahora ya pagamos. Venimos bien pinche tarde para buscar los boletos. Se acaba de las 5, faltan 8 minutos para recogerlos. Buenas, vengo a recoger. ¿Ya vieron el número? Tenemos nuestro boleto. Llegamos un minuto antes. Boleto en mano. Tuve que dar toda la pinche vuelta. Se vendían de dos cinturones en Puebla. ¿Cuánto quedamos? 2-0 América. ¿Cuánto quedamos, Merik? Vamos a Jambor. Este es el señor que coordina a la hinchada de la América. Por eso que coordina. Felicidades a aquellos que ya tienen su vuelo. Aquí viene entrando una comitiva de 500 personas que nos vemos en Puebla. Estamos en Puebla. Y buen viaje a todos, cabrones. ¿Cuánto quedamos hoy? Con el señor de los... El trapo de los dos antaños, de la barra. Easy, easy. Pura vieja guardia. Oye, un 3-0, caro. Bien. Para llegar con todo el cláusico. Claro. Vamos a Zacatecas. Sí, sí, sí. Chido. Bueno, dime serlo. Llegamos a este estadio. A la canasta de mimbre. Mi abuela tenía una que no está así. ¡Vamos hasta el cielo! Nos dicen que Puebla es de Los Ángeles, que todos ahora el partido es del cielo. ¡Venga, empieza el juego! ¡Eso! ¡Bien! ¡Final! ¡Venga, venga! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Gol! 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 ¡Está, está, está! ¡No mames! ¡Fuera! ¡Uy! ¡Fuera! ¡Ahí toca! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tres, dos, dos! Estamos estrenando los baños del Cuauhtémoc. Estamos estrenando los baños del Cuauhtémoc. Esta zona VIP del Cuauhtémoc. Que nos dieron estos baños públicos. Qué bueno que los del Estadio Cuauhtémoc nos permitieron aquí los baños. Los baños para nosotros son los baños privados para lavar. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Cómo lo dejan solo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Curre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Eso! ¡Corre! 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 ¡Toca! ¡No mames! ¡Pero bien! ¡Cabro no mames! Nosotros no necesitamos hacer invasiones, nosotros somos un equipo grande, no presumimos por llenar un estadio, sacamos un empate contra Puebla, es increíble que fuéramos ganando y que nos dieran la vuelta, afortunadamente pudimos meter el gol, el empate, pero al final el América apretó, casi llega el gol, pero no se completó, le falta esa contundencia y al equipo le falta el último paso para anotar ese gol, nos vamos con un punto, pero no nos sabe tan bien como si nos hubiéramos llevado la victoria. El amor a mi equipo, pocos no entenderán la pasión que siente este tipo, pasión por los colores, cantar en la tribuna festejando anotaciones, colgado en la alambrada, los bombos y metales de la hinchada, lágrimas y sonrisas, pagadas las apuestas, bien abiertas las cornizas. Recuerden que si les gustó este video, dadle like, suscríbanse y compartan.